Y básicamente la premisa de la película es retratar una parte muy oscura de la historia argentina Nada más, ni nada menos, que el juicio a las juntas, militares Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que anden muy, 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 pero demasiado bien Estoy acá contento, me corté el pelo un poco como corresponde Hoy la verdad que tuve un día de locos de acá para allá Pero el pelo había que cortárselo el sábado Y domingo voy a estar en Uruguay y quería cortarme bien el pelo O por lo menos sentir que esteña bien el pelo, ¿no? Bueno, nada, cuestión de que eso, voy a estar en la Flicky Fest en Uruguay No sé si esto lo voy a subir antes o después de eso Voy a estar en Uruguay, voy a dar un show frente a un montón de personas Un show de media hora, preparándolo Y ay, Dios mío amigos, espero que salga todo bien si esto lo subo después Porque tengo un poco de nervios por el hecho de que no es fácil dar un show frente a, no sé, 8000 personas Jodido, pero interesante Como ven en el título, quizás, no sé qué título voy a poner Pero 1985, una película que vi que la estaba explotando mal Y que había sido muy reconocida en su momento Cuando la presentaron en una especie de un evento de películas Siendo un festival de cine en Venecia Y nada, protagonizado por Darín y Peter Lanzani Y el tráiler la verdad que la rompió Aplaudieron a la película un montón de tiempo Vieron que se hizo viral eso de que como nueve minutos aplaudiéndolo Bueno, nueve minutos la gente de pie aplaudiendo O sea, una locura, es una banda, una locura Y vamos a hablar en este video de lo que tiene que ver con ese año en particular Y qué fue lo que pasó Nada más, ni nada menos Que el juicio a las juntas Militares Pero antes de continuar con el video Les quería recomendar la página Busy Game Que ya la promocioné previamente en el canal Y que muchos de ustedes me dijeron que la verdad Estaban muy a gusto con la misma Es una página muy popular Con muchos, muchos juegos Es muy importante también que sepan Que acepta más de 20 criptomonedas Tanto para el depósito Como para la extracción de dinero Y algo muy interesante Es que se centra mucho en el anonimato De las personas que participan Que juegan en la página Al punto que te muestra la ventaja De cada una de las casas De los juegos disponibles en la página Entendiendo de que La mayoría de páginas Que tienen así juegos apuestos y demás No muestran este tipo de ventaja Tenemos por ejemplo La ruleta El póker El blackjack Y otros tantos juegos Que podemos encontrar en la página Es cuestión de entrar Y explorar Los diferentes juegos Que tiene para ofrecernos Para depositar plata Luego de crear tu cuenta Vamos a monedero Y ahí van a ver Todos los métodos de pago Y para el retiro Es muy fácil también Buscan la cripto En la que quieren retirar Con dirección de retiro Y la cantidad exacta a retirar El link de la página Va a estar en la descripción Junto a mi código promocional BC Lean Para que puedan acceder a la misma Y utilizar dicho código Para su beneficio Ahora sí Continuemos con el video Y básicamente La premisa de la película Es retratar una parte muy oscura De la historia argentina Pero ya vamos a ver más en detalle Eso Si no me seguís en Instagram Es elmomentolean.richo Los espero ahí Y ahora sí Empecemos con el video La película ya fue presentada En algunos festivales de cine Como el de Venecia Y cosechó ovaciones Del público en general Con una ovación Que se despegó del resto Con el público de pie Aplaudiendo de forma continua Durante nueve minutos seguidos La premisa de la película Viene a retratar una etapa oscura De la historia argentina Que refiere al juicio A las juntas militares Sucedidas entre 1976 a 1983 Y por los delitos Ocurridos en ese lapso La trascendencia de este hecho Hace hincapié de la épica De la gesta realizada Por el equipo fiscal Que encabezó la acusación Contra los militares Donde un excelso Ricardo Darín Representa al fiscal Julio César Estrasera Y acompañado como coprotagonista Con el ascendente Peter Lanzani Como Luis Moreno Campo Como todo estudiante de derecho Muchas veces en diversas cátedras Constitucional Derecho penal Derechos humanos Y otros Nos hemos ocupado de leer Sobre estos juicios Y la relevancia de los mismos Comparables con los realizados Contra los jerarcas nazis En Nuremberg Sobre la colisión Del positivismo Y el iusnaturismo Con extremos complejos De punir Como lo son De aquellos militares Que actuaban Bajo las leyes De derecho positivo Que los apañaban Y la relevancia De los derechos humanos Y la continua Y sistemática violación De los mismos Los hijos de desaparecidos Centros de tortura Abuelos de la muerte Y desaparecidos En abril del mismo año Una persona Una señora Se acerca al negocio De mi esposo Y con mucho temor Le cuenta Que hacía cinco días Había sido liberada De un campo de concentración Que ahí estaba mi hija Que mi hija Estaba bien Con un embarazo De seis meses y medio Y que Ella Especialmente Le había pedido Que fuera a vernos Para decirnos Que su bebé Iba a nacer En junio Y que estuviéramos Atentos En la casa cuna Esa fue La última noticia Que tuve de mi hija Quizás para los que Hoy son jóvenes Y no entienden Mucho de derecho Sería algo así Comparable Con el debate Pop representado En la serie japonesa Death Note Donde se retrata También esta vieja Dicotomía Sobre el derecho natural El positivismo La moral Y los derechos humanos Para meternos más En el tema Primero tenemos que entender Quien fue Julio César Estrasera Y por qué es tan importante En la historia moderna argentina Cuso alegato pasaría En la historia Cuando dice Señores jueces Quiero renunciar Expresamente A toda pretensión De originalidad Para cerrar esta requisitoria Quiero utilizar Una frase Que no me pertenece Porque pertenece ya A todo el pueblo argentino Señores jueces Nunca más Silencio en la sala Silencio Se dispone Personal policial Desaloque la sala Desaloque la sala Personal policial Se dispone Señor de pie Señores de pie Por favor Silencio en la sala Julio César Estrasera Nació en Buenos Aires El 18 de septiembre De 1933 Y falleció El 27 de febrero Del año 2015 A los 81 años Murió el fiscal Julio César Estrasera Estrasera Fue uno de los fiscales Del juicio De las juntas militares Fue un abogado argentino Y fiscal A cargo del juicio Contra las juntas militares Que gobernaron La Argentina Entre el 76 y el 83 En 1976 Estrasera Fue nombrado Secretario de Juzgado Durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional Fue promovido Como fiscal general Para que me entiendan En criollo Ser secretario No es como por ejemplo El secretario del dentista Sino que tanto Las defensorías Como las asesorías Fiscalías Y juzgados Tienden a dividirse Internamente en secretarías A cargo de los mismos Se encuentran abogados Con al menos dos años De experiencia Y matriculados Eso es en todas las provincias En promedio Y su rol es denominado Secretario actuarial O secretario relator El secretario actuarial Es el que se encarga De los despachos diarios En la dependencia En la cual trabaja Mientras que el secretario relator Se encarga de la escritura Y la fundamentación De dictámenes O resoluciones Durante los primeros años De la dictadura Se encargó de habeas corpus Solicitados por presos políticos Muchos de ellos Denegados Lida Papaleo Tía de Carolina Papaleo Habría declarado Ante Estrasera Sobre las vejaciones Y amenazas Que habría sufrido ella Cuyas consecuencias Habrían sido Por ejemplo Un derrame cerebral Ya como fiscal Estrasera intervino En la investigación De la denominada Masacre de San Patricio La que tiene mucha preponderancia Para los estudiantes de derecho Dado que es uno De los antecedentes esenciales Cuando estudiamos En el código penal Los delitos Contra el honor Se conoce como La masacre de San Patricio El crimen perpetrado Por los militares argentinos Con el asesinato De tres sacerdotes Y dos seminaristas palotinos Tres jóvenes Luis Pinasco Guillermo Silva Y Julio Víctor Martínez Vieron como dos automóviles Estacionaban Frente a la iglesia De San Patricio Como Martínez Era hijo de un militar Y pensó que podría Tratarse de un atentado Contra su padre Fue a la comisaría Número 37 Para hacer la denuncia Minutos después Un automóvil policial Llegó al lugar Y el oficial Miguel Ángel Romano Habló con las personas Que estaban en los autos sospechosos Y se retiró A las 2 de la mañana Silva y Pinasco Vieron como un grupo De personas con armas largas Salían de los autos sospechosos Y entraban a la iglesia A la fuerza A la mañana siguiente A la hora de la primera misa Un grupo de fieles Esperaba frente a la puerta De la iglesia Que se encontraba cerrada Extrañado por la situación El joven Rolando Sabino Organista de la parroquia Decidió entrar por una ventana Y encontró en el primer piso Los cuerpos acribillados De los 5 religiosos En un enorme charco de sangre Sobre una alfombra roja Los asesinos Habrían escrito con tiza En una puerta Por los camaradas Dinamitados en seguridad federal Penseremos Viva la patria En el famoso juicio A las juntas de 1985 Estrasera fue el fiscal Acusador Que lo condujo Se realizó contra Nueve integrantes De las juntas militares Incluyendo jefes de estado Entre el 76 y el 83 Que terminó Con la condena De 5 de ellos La mayor parte A cadenas de prisión perpetua Se trataron 281 casos Se ha examinado La situación preexistente A marzo de 1976 Signada por la presencia En la república Del fenómeno del terrorismo Que por su extensión Grado de ofensividad E intensidad Fue caracterizada Como una guerra revolucionaria Se ha demostrado Que Pese a contar Los comandantes De las fuerzas armadas Que tomaron el poder El 24 de marzo De 1976 Con todos los instrumentos Legales Y los medios Para llevar a cabo La represión De modo lícito Sin desmedro De la eficacia Optaron Por la puesta En marcha De procedimientos Clandestinos E ilegales Sobre la base De órdenes Que en el ámbito De cada uno De sus respectivos Comandos Impartieron Los enjuiciados De acuerdo A lo dispuesto En los artículos 400 y 401 Del código De justicia Militar Que el tribunal Por unanimidad Falla Condenando Al teniente General Jorge Rafael Videla A la pena De Reclusión Perpetua Inhabilitación Absoluta Perpetua Accesorias Legales Artículo 12 Del código Penal Accesoria De destitución Artículo 538 Del código De justicia Militar Y pago De las costas Artículo 29 Inciso Tercero Del código Penal Condenando Al almirante Emilio Eduardo Macera A la pena De Prisión Perpetua Inhabilitación Absoluta Perpetua Accesorias Legales Artículo 12 Del código Penal Accesoria De destitución Artículo 538 Del código De justicia Militar Y pago De las costas Condenando Al brigadier General Orlando Ramón Agosti A la pena De Cuatro Años Y seis Meses De prisión Inhabilitación Absoluta Perpetua Después del juicio Estrasera se retiró De la función Pública Y se dedicó A ejercer su actividad Como abogado Y a participar Activamente De la actividad De la asamblea Permanente Por los derechos Humanos En 2006 Defendió Aníbal Ibarra En el juicio Político Por el que Fue removido De su cargo De jefe De gobierno De la ciudad De Buenos Aires A causa Del incendio Sucedido En la discoteca Cromañón Y hasta acá El video Relacionado A la película 1985 Más allá De la película En sí Que sirve Como para Apuntalar Desde algo Creativo Más ficticio Pero relacionado A un hecho Histórico Está buenísimo Tomarlo Para venir Y explicarles Determinados Sucesos históricos Que pasaron Al menos En este caso En la República Argentina Si les gusta Enriquece mucho El contenido Del canal Un abrazo Muy grande Muchas gracias Por ver Dejen su opinión En los comentarios Y no se olviden De seguirme En Instagram Lean.richo Twitch Leandro Richo TikTok Leandro Richo Twitter Leandro Richo En todos lados Leandro Richo Facilísimo Nos vemos Muy pronto Los amo Chau 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 Chau